El brother se activó y me dio un call, pues me fui del shopping pa'l mall Y me compré la retro con call, blanquinegras en charol Combinado con la jersey de San Antonio es por si tu novia es un Cheribon Yo soy la bomba de Hiroshima, tu novio no es un mamón Tu novio es un pellizca yema, se cree Superman con pastillas en el sistema Pero cae preso y llora como mandalena, me dieron su peral y le dio celo Se están andando contra las paredes y arrancándose los pelos A ciertas personas nunca les caeré bien, pero ¿sabes qué? I don't give a fuck, siempre hay un vela güira, un cuerquito que se vira Y un envidioso que la mala te tira, una ex que te difama Baby mama drama y una puta que en el mismo carro te lo mama Habla mal de mí, criticame, disfámame, pero ¿sabes qué? I don't give a fuck Habla mal de mí, criticame, disfámame, pero ¿sabes qué? I don't give a fuck, I don't give a fuck nigga, I don't give a fuck I don't give a fuck bitch, I don't give a fuck I don't give a fuck nigga, I don't give a fuck Critícame, disfámame Son las 12 y sonaron las campanas, pues me enganché la cubana Aroma Dolce Gabbana, andamos en caravana, dándole la vuelta a la manzana Con un maldito casulón de marihuana Mi vida es una movidiación, la tuya pura afición Traite a tu artificción, mañana salen por Univision Llegué pa' aguarte la fiesta Enloquete el mundo la otra, aguántate esta Andamos arrebatados y bien borrachos We don't give a fuck, but fuck you, Anacacho Que descansen Pat Yadiel y Macho Camacho Y que me mamen el bicho, Siri Luis Pacho Oh shit, esto se formó Un answer tostó, pa' partirlo a dos Mi lápiz pega más duro que Kimbo El tuyo está aflojo de tanto cogermo Habla mal de mí, crítícame, disfámame Pero ¿sabes qué? I don't give a fuck Habla mal de mí, crítícame, disfámame Pero ¿sabes qué? I don't give a fuck I don't give a fuck, nigga, I don't give a fuck I don't give a fuck, bitch, I don't give a fuck I don't give a fuck, nigga, I don't give a fuck Critícame, disfámame Antes de criticarme Primero intenta superarme Intenta superarme primero, bobo You so funny Fuck bitches Get money, money, money Get money Antes de criticarme Antes de criticarme Primero intenta superarme Money Supérame You so funny Pedazo de cabrón Fuck bitches Get money, money, money Habla mal de mí, crítícame, disfámame Pero ¿sabes qué? I don't give a fuck Habla mal de mí, crítícame, disfámame Pero ¿sabes qué? I don't give a fuck I don't give a fuck, nigga, I don't give a fuck I don't give a fuck, bitch, I don't give a fuck I don't give a fuck, nigga, I don't give a fuck Critícame, disfámame Use the arm Use the arm